Buenas noches, queridos compañeros del Plum Rotario Pasto, es un gusto acompañarnos esta noche en la visita del gobernador Álvaro I. Me han pedido que esté con ustedes para imponer un PIN muy especial y muy querido a nuestra compañera María Camila Erazo Guerrero. Camila, antes de imponerte oficialmente el PIN que te acredita como compañera de nuestro querido Paul Harris, un PHF Paul Harris Fellow, debo recordarte que no se requiere ser rotario para portarlo, como tampoco quien lo porta necesariamente es rotario. Este PIN representa, o es el distintivo, que se otorga como reconocimiento al trabajo y al esfuerzo de algún miembro de la comunidad y si es rotario por mayor razón en su trabajo con las comunidades. Contigo ese esfuerzo empezó hace ya muchos años, a tu muy temprana edad, puesto que te vinculaste de manera voluntaria a nuestros grupos de adolescencia. María del Pilar Guerrero, nuestra querida Pili, hoy después de tantos años que nos has acompañado como socia rotaria, queremos hacerte entrega de la distinción Paul Harris como una expresión de agradecimiento y reconocimiento por ese apoyo incondicional a los diferentes proyectos liderados por nuestro Club Rotario Pasto. En el desarrollo de estos proyectos siempre hemos estado compromiso, de entusiasmo, de entusiasmo y ha sido incondicional. Además que con tu nobleza y gran corazón has logrado no solo permear nuestras vidas como tus compañeros rotarios, sino también has logrado tocar los corazones de niños, jóvenes y adultos a los cuales hemos acompañado en el mejoramiento de la calidad de sus vidas. Pili, como decía uno de nuestros grandes líderes rotarios en el mundo, Winston Churchill, nos ganamos la vida con lo que obtenemos, pero realizamos nuestra vida con lo que damos. Felicitaciones Pili. Muy buenos días para los compañeros del Club Rotario de Pasto. Hoy me siento muy complacida de hacer este video porque es una fiesta, una fiesta en el Comité Distrital de Intercambio de Jóvenes, porque va a ser reconocido nuestro compañero Ignacio Velasco como socio Paul Harris, por todo el trabajo y compromiso que él le ha dedicado durante los últimos años a este programa, a los muchachos, a las familias, a todos los involucrados en este programa. Yo no estoy sino feliz de fiesta, celebrando este reconocimiento para Ignacio, que además de ser compañero rotario, cada día lo siento más cercano como un amigo especial. A todos ustedes, a todos mis amigos del Club Rotario de Pasto, ustedes saben que los quiero mucho y siempre están en mis pensamientos y en mi corazón. Feliz, feliz, feliz socio Paul Harris para nuestro amigo Ignacio Velasco y me alegra mucho que esto sea en el marco de la visita de nuestro gobernador Álvaro Pinedo.